Estoy aquí en la entrada del noviciado de los legionarios de Cristo en Monterrey. Y en el pórtico de nuestros noviciados siempre está esta leyenda. Cristus vita vestra. Cristo vuestra vida. Ese es el objetivo de la Pascua. Que Cristo sea nuestra vida con mayúsculas. Estamos celebrando esta octava de Pascua y no podemos olvidarnos de eso. Es Cristo quien quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Es Cristo quien quiere engendrar vida en nosotros y a través de nosotros. La Pascua es una invitación también para prepararnos para ser apóstoles de esta vida que venció a la muerte. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.